La vida comienza en el campo. Aquí inicia Agropecuariamente Solidario, la mano amiga del campo. Programa dedicado a quienes trabajan en nuestro campo colombiano. Agropecuariamente Solidario. Bienvenidos. Amigos oyentes, bienvenidos una vez más a este espacio Agropecuariamente Solidario que llega gracias a la Cooperativa Comuldeza Limitada y también al Instituto Comuldeza y hace el lugar donde se produce. Y por supuesto agradecemos a esta emisora. Yo soy Jeffrey Gómez y los estaré acompañando junto a Don Gentil Hernández Trujillo en otra emisión de este, su programa Agropecuariamente Solidario. El espacio donde conocemos todas las bondades de nuestro campo. Ala, todavía sin empezar a trabajar. ¿Diz que porque no tiene plata? Sea serio, hace tiempo lo están esperando en Comuldeza con el préstamo que su proyecto necesita. Póngale ganas. Si lo que le falta es plata, en Comuldeza se la prestan. Vaya rapidito, que le tienen cosas nuevas. Que traiga y crezca con Comuldeza, su respaldo financiero. Vigilada Solidaria, inscrita a FUACOP. Continuamos con este tema de la agricultura orgánica. Y en el programa anterior, Don Gentil Hernández Trujillo nos dio una lista de materiales con los cuales podemos elaborar un compost bocachi. Pues aquí está el paso a paso de cómo podemos elaborarlo. Don Gentil Hernández Trujillo. Los buenos consejos son para ponerlos en práctica en Agropecuariamente Solidario. La voz de la experiencia. Gentil Hernández Trujillo. Bueno amigos del campo, ya tienen ustedes ahí la primera fórmula de cómo hacer el fermento japonés o el famoso bocachi. Recuerden que esta es una palabra japonesa. Ahora vamos a ver los pasos que hay que dar, ¿cierto? Cómo lo preparamos. Entonces muy atentos, cómo preparamos el bocachi. Ya hablamos de todos los materiales. Primero, mezclar la gallinaza con la tierra y la cascarilla de arroz. Primero, mezclar la gallinaza con la tierra y la cascarilla de arroz. Recuerden que si no hay cascarilla de arroz, entonces podemos utilizar cascarilla de café. Si no hay cascarilla de café, entonces utilicemos pasto de ese pasto de corte que ya está muy hecho y lo picamos muy bien. Ese también lo podemos aplicar o en últimas el rusque de madera. Pero en primer lugar, yo les recomiendo la cascarilla de arroz porque va a ser más duradera allá en el suelo y al cabo del tiempo se me va a convertir en un humus, esa cascarilla de arroz. Entonces estamos en el primer paso. Mezclar la gallinaza con la tierra y la cascarilla de arroz. Segundo paso, incorporar el carbón triturado o bien fragmentadito. Ese bien fragmentadito es que sea en partículas ojalá de un centímetro de largo como de un centímetro de ancho, los pedacitos de carbón. Calculamos así ese tamaño. Tercero, se incorpora la levadura, la levadura de hacer pan o de levadura de maíz. Esa se la voy a enseñar más adelante en otro programa. Esa levadura va disuelta en agua. Cuarto, se disuelve la miel de purga en agua y se incorpora al abono. Se mezcla muy bien la miel de purga o melaza. Esos son los pasos que hay que dar para las mezclas de todos estos elementos o materiales. Para el agua, porque hay que pensar en la humedad. Ustedes se preguntarán cuánta agua aplicamos, porque es importante la cantidad de humedad que debe tener el abono. Entonces, en la medida que vamos incorporando estos materiales al abono, entonces vamos agregando agua. Para calcular la cantidad de agua, entonces hacemos la prueba del puño. ¿En qué consiste la prueba del puño? Que después de que tenemos toda la mezcla hecha del abono, sacamos un puñado de esas mezclas, ¿cierto? Y se aprieta muy bien. Y si por el medio de los dedos salen unas pocas gotas de agua, esto quiere decir que está bien de humedad, que está bien de agua. Pero si sale mucha, mucha agua, o sea, ya gotas muy seguidas o chorritos de agua, entonces quiere decir que hay mucha agua. Entonces debemos agregar más material seco, que es agregar más cascarilla de arroz. Pues a mí me parece muy fácil decirles desde acá, ¿cierto? Contarles eso. Lo más importante sería que estuviéramos allá en el campo de acción y pudiéramos ir haciendo este trabajo, ¿cierto? Con tiempito. Pues yo creo, si Dios quiere, esta pandemia tiene que finalizar, tiene que acabarse. Entonces, Dios mediante, volveremos a entrar en acción, volveremos al campo y es posible que podamos hacer allá en algún municipio, en alguna vereda, donde Comuldeza esté presente, podamos hacer unas prácticas de estas para un completo aprendizaje. Porque es muy fácil decir desde acá, o de pronto ustedes tomar nota allá, pero entonces lo más importante es cómo hacerlo. Unas recomendaciones que les voy a dejar también, que sería no hacer montón muy alto. Recuerden que una vez se termine de hacer este bocachi, hay que dejarlo bajo techo para que no le dé el sol, ni le caiga agua cuando llueva. Hay que favorecer lo de las lluvias. No hacer el montón muy alto, porque se alcanzan temperaturas muy elevadas. Más o menos un montón de 80 centímetros, de un metro de alto, ¿cierto? Y se tapa muy bien. Bueno, ya les había dicho que ubicar este abono bajo techo y un poquito lejos de la vivienda. Hacer los volteos tres veces al día, durante los cinco primeros días. Hacer volteos tres veces cada día, por cinco días. Y luego después, una vez, ¿cierto? Una vez cada cinco días. El abono demora en estar aproximadamente a los 20 o 25 días, dependiendo del clima. Entonces, en el próximo programa vamos a continuar con estas recomendaciones. Para que hagamos un buen producto de abono, muchas gracias. Agropecuariamente Solidario, la mano amiga del campo.